Estamos con Ezequiel Loaliente y Bruno Galván. Chicos, ¿cómo recibieron la noticia de la convocatoria al seleccionado? ¿Dónde estabas? ¿Quiénes les contaron? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero tenemos que venir a entrenar y nada, ahí nos dijo el propio Juan que la habían convocado para la selección. También nos llamaron a entrenamiento aparte, ¿no? Sí, aparte, yo entreno aparte. Nos llamaron y nos dijeron. La verdad nos puso muy contentos. De mi parte, muy feliz me puse. Hubo en un primer momento una preselección para conformar el grupo definitivo. ¿Cómo fue ese proceso y cómo terminó conformado el grupo, teniendo en cuenta que fueron compañeros con chicos que antes eran sus rivales? Sí, nada, lo primero era muy distinto, ¿no? Éramos 45, después pasó ese 18. Por suerte pudimos quedar y llegamos a los dos. Sí, el proceso de entrenamiento fue muy intenso, pues. Muy intenso, pues. Mi parte que estuve entrenando también, aparte de él, ¿no? Y muy intenso estuvo. Después nos pudimos juntar, después pudimos juntar y ahí fue, después ya los últimos, los últimos entrenamientos ya como que ya no entendíamos más y todo. Claro, pero con los que eran rivales de nosotros, ya no entendíamos más, pudimos jugar mejor. Como azar de los entrenamientos. Sí. Y así, bueno, pudimos llegar a la final, donde llegamos. ¿Y cómo tomaron el hecho de que ya estaban ustedes en la lista de definitiva? Nada, la verdad que muy contentos, ¿no? Muy orgullosos de estar ahí. Sí, muy feliz, muy orgulloso. La verdad que ni nos esperábamos que iba a pasar. Ni nos esperábamos. Decías recién que te costaba un poco el cambio de ritmo de los entrenamientos hasta que se acoplaron todos. ¿Cómo vivieron esos primeros entrenamientos y la concentración después en el Senado? Y la verdad que sí, era muy distinto, ¿no? Pero bueno, los pudimos llevar y después que pudimos estar ahí. Sí, en la concentración también, muy buena. También estuvo todo distinto, toda otra cosa ahí. Pero la llevarse un entrenamiento, entrenamos bien. Todos pudimos llevar bien, ¿no? Cuando llegaron a Rosario, ¿se imaginaron que iban a terminar logrando una medalla? Y la verdad que nosotros sabíamos que íbamos y que íbamos por algo, pero no sabíamos que íbamos a llegar hasta ahí. Fuimos, en realidad fuimos todos, fuimos pensando desde el primer momento del llegar y era con la medalla de oro, buscar la medalla de oro. Y bueno, no se nos vio, eso también la bajó un poco, ¿no? Bueno, estuvieron cerca. ¿Cómo vivieron ese último partido? Más allá de, decías, querías la de oro, un poco de bronca, pero después también el hecho de poder haber logrado una medalla no es para cualquiera. ¿Y qué sintieron al subirse al podio? Y no, la verdad que muy orgulloso, ¿no? De estar ahí, de representar hasta ahí. Así que, claro, llegar hasta ahí y jugar la final contra Brasil fue algo que... Sí, muy feliz también de estar ahí en el podio ese, viste, de entregar la medalla. Ver a toda la gente ahí que está mirando de afuera y vos sabés de ahí, también medio nervioso, pero bueno, muy feliz, muy orgulloso de estar ahí. ¿Tuvo un condimento especial, que sea Brasil el rival en la final? Y, no sé, nosotros queríamos jugar contra ellos. Sabía que era pesado el partido. ¿Recién nombrabas que estaba la gente en el estadio? ¿Sintieron ese reconocimiento de todo el público apoyándolos? Sí, la verdad que sí, porque teníamos a la gente de nuestro lado y todo. Te motivaba, te motivaba a la gente, viste, cada vez que cantaba. Y eso te animaba, te animaba a ir a los partidos con todas, ¿no? Y era un poco lo que ven también de los jugadores de seleccionado, de repente ustedes estaban ahí, en ese lugar, vistiendo la camiseta de la selección y con el público cantando por ustedes. Y sí, fue algo muy lindo, ¿no? La verdad que... Muy bueno, jugó. Muy bueno. ¿Cómo vivieron esa representación al país? Pasar de jugar en el club a vestir la camiseta de la selección argentina. Y era algo muy inesperado, ¿no? La verdad que cayó así y se vino así y nada, pudimos estar ahí. Muy feliz, muy feliz de presentar, ponernos la calzaca de la Argentina. Y estar ahí. Sí, muy feliz, muy feliz. Uno de los sueños, uno de los sueños, nosotros era vestir la calzaca y fue cumplido, gracias a Dios. La verdad que sí, un sueño. Muy contento. Un sueño superado porque fue la camiseta con la medalla. Con la medalla, ¿no? Con la medalla, superado y nada, cumplido. ¿Sus familiares, los suyos, cómo vivieron estos juegos, el apoyo desde lejos, porque bueno, fue en Rosario? Sí, sí, tuvimos yo, tuve el apoyo de la familia del Chaco. Yo, mi familia no pudo ir, pero bueno, sé que me adelantaban de mi casa y mi hija de dónde estaba. Yo sé que me estaba adelantando. Sí, mi familia también, la verdad, muy contento porque fue una sorpresa que me llegó allá, que estaba mi vieja. Después el día de mi cumpleaños me la pasé allá y cayendo de sorpresa en el primer partido. Y eso me puso muy feliz y el tener el apoyo de ellas, como mismo dijo él también, el apoyo de mi madre para él. Y estábamos ahí, ¿no? Fue contento. Un combo perfecto. Sí. ¿Cómo vivieron el reconocimiento por parte de los dirigentes del club y también de sus compañeros, del cuerpo técnico? ¿Cómo fue al volver con la medalla acá? No, la verdad que, como siempre, ellos nos tratan muy bien. La verdad que estamos muy contentos de que nos hayan invitado y que estén con nosotros. ¿Hace cuánto que forman parte del futsal del club y cómo es su día a día en camioneros? Nada, ya yo llevo jugando siete años a esto, que estoy en el club. Los entrenamientos, ahora me sigo en la primera y la tercera, son muy intensos. Sí, a mí también, yo estoy hace seis años, creo, y también los entrenamientos son muy buenos, muy intensos. ¿Qué objetivos tienen ahora cada uno en lo que resta del año? Nada, llegar a primera y ascender a nada, que es lo que más queremos. Sí, lo que más queremos, ascender a nada y jugar y jugar y tratar ahora de salir campeón que estamos ahí nomás. Y bueno, nos vamos por ella. Un año redondo sería ir para completarlo. La verdad que sí, estaríamos muy felices y se nos va esto. Ezequiel, contabas recién que ahora estás compartiendo entrenamientos con tercera y primera. ¿Cómo te recibieron el grupo de ellos y cómo te acoplaste también a sus entrenamientos? No, la verdad que muy feliz, porque en el momento que llegué nos trataron de la mejor manera, y mis compañeros también, pero es primera que apenas llegué y nos trataron de la mejor manera. Para cerrar, para cada uno, ¿qué representa el Club Camioneros? Y Camioneros, para mí es todo. Para mí también es todo, la verdad nos orientan a muchas cosas y muy feliz de formar parte de esta familia. La verdad que sí, a nosotros, a papá, a mí, a mí, a mí, no muchas cosas, así que, nada, así. Camioneros es todo. La verdad que sí. ¿Un mensaje que quieran mandar a alguien en especial para cerrar? Y nada, yo creo que todo es para mi vieja que hizo todo para que yo pueda estar acá. Yo también mando un saludo a toda la familia que está mirando, que va a mirar supuestamente eso, creo. Y se le decamos un saludo. Le mando un beso al cielo. Felicitaciones chicos. Muchas gracias. Que logren muchas más cosas. Gracias.